Hoy con un programazo, con un invitado también de primero, un peso pesado de la política dominicana, nos acompaña el gran amigo y hermano Glennon Morrison, presidente del partido El Camino Nuevo, con quien estaremos conversando cómo andan los trabajos de este importante proyecto político, un partido que busca su reconocimiento por ante la Junta Central Electoral y también sobre su visión respecto a los diferentes temas nacionales. Morrison, bienvenido a Controlando la Mañana. Hermano, primero desearte que este año 2023 sea un año de prosperidad y salud, agradecerte esta gran oportunidad y contigo al pueblo dominicano, expresarle lo mejor de los parabienes, que jamás se puede perder la fe. Y obviamente, como dice la palabra del Señor, la fe sin obra es muerta. Por eso estamos aquí tempranito iniciando esta jornada para compartir contigo, actualizarte de cómo vamos y presentarle al país los acontecimientos más recientes de este proyecto, que es el proyecto esperanzador para que este país tenga un proceso real de transformación. Le llamamos entonces un cambio, pero un cambio de verdad. Un cambio de verdad. Muchísimas gracias, Morrison. El camino nuevo. Sabemos que durante todo el año pasado y también años anteriores, pudimos ver a todo el equipo de este importante proyecto político en las calles, visitando las provincias, trabajando todo el esquema de organización para darle fiel cumplimiento a esos requisitos que exige la Junta Central Electoral para el tema del reconocimiento como partido político. ¿Cómo va ese proceso? ¿Qué tablanazado está? ¿Qué se está esperando? ¿Qué espera de la decisión del Pleno, que es quien tiene la última palabra para aceptar y reconocer a Camino Nuevo como un partido político? Primero, reconocemos que la República Dominicana ha ido en avance el factor de la democracia electoral. Esta Junta Central Electoral, en la que creemos, ha demostrado objetividad, equidistancia de los intereses de los distintos colores partidarios. Nosotros confiamos plenamente en el Pleno de la Junta Central Electoral y los distintos jueces que hoy están al tanto de lo que es precisamente el reto de la democracia. Saludamos el que los recursos económicos también de la Junta Central Electoral han sido entregados a los fines de que no se ponga en riesgo el proceso electoral que viene. Vemos en ese sentido un positivo ambiente, un ambiente correcto y adecuado. En ese orden, nosotros como organización, y están las imágenes de soporte ahí, visitamos la Junta Central Electoral el día 23 de noviembre e hicimos entrega de todos los requisitos, los 14 puntos que hacen posible que nuestro expediente esté completo. Hemos estado una comunicación fluida con la Junta, nos han pedido actualizar algunas informaciones, colocar unas direcciones, rectificar algunos datos, y ya precisamente hace una semana hoy hicimos entrega de los últimos requisitos que teníamos que completar. Dígase que estamos hoy en día a la espera de que precisamente los distintos departamentos de la Junta Central Electoral, su departamento de Auditoría y Finanzas, verifique el reporte financiero como lo pide la ley, su departamento de tecnología verifique que los datos de las firmas que hemos entregado están en el orden correcto, y sobre todo que una vez que esto concluya, el departamento de partidos políticos no comunique que nuestra organización, nuestro proyecto y el proyecto del país está completo. Eso entonces envía al Pleno y el Pleno decidirá la fecha para poder hacer el proceso de inspección. Estamos muy complacidos y no sé si hay retorno para poder escuchar ese momento donde entregamos a la Junta Central Electoral un corto video de 40 segundos para que tu audiencia y el país te conteste de que lo que estamos haciendo tiene prueba y testimonio. Gracias. Hoy nace la esperanza del pueblo dominicano, un camino nuevo. Hoy te quiero dar las gracias. Ya hemos depositado en la Junta Central Electoral nuestro expediente. El camino nuevo, tu partido, nuestro partido, será una realidad. Desearte en este tiempo una feliz Navidad y próspero año nuevo. Que tengas salud y paz junto a tu familia. Mi nombre es Eglenni Morrison. Me ha tocado el honor de representar el proyecto El Camino Nuevo. Hoy quiero agradecerte sinceramente por tu esfuerzo, por tus aportes, por tus oraciones, por hacer posible y por creer que seamos el partido que cambiará para bien la historia. Juntos, sin duda, haremos historia. Muchísimas gracias de corazón y próspero año 2023. Entregamos y hemos hecho una innovación. Entregamos a la Junta Central Electoral, que aunque no lo pide la ley, quisimos aportarle ese componente, 80 mil audios fruto de una gestión de un call center. 70 jóvenes que voluntariamente, y que agradezco y les extiendo nuestra gratitud, conversaron con los 80 mil dominicanos que no están dando el apoyo. Eso lo grabamos y entregamos el 100% a la Junta Central Electoral de esta certificación de que no hemos hecho un vaciado, que es una costumbre lamentablemente en proyectos anteriores. Y eso nos ha dado una credibilidad y una confianza. Tenemos ya hoy, que sí lo dice la ley, presencia en los 158 municipios del país con representantes. La ley pide mínimo tres y nosotros hemos puesto mínimo cinco personas que representan el Camino Nuevo. Y por último, de las 80 mil firmas, esas personas que certifican que están de acuerdo, que nos reconozcan, tiene presencia esa información en los 235 distritos municipales. Es de muchísima alegría para nosotros iniciar el año diciéndole al país que en los próximos, asumo 60 días, habrá partido para poder representar los mejores intereses y darle una respuesta de esperanza, de propuesta, de motivación, con representantes en todos los distritos municipales, los municipios y las provincias, para que participen como líderes en el proceso electoral que será el primero de febrero, como candidatos a alcaldes y como candidatos a regidores y concejales. O sea, ya hay una propuesta que ha nacido en abrir, presentaremos al país esta gran plataforma de más de 4 mil líderes que iniciarán un proceso de formación en un proyecto que vamos a comenzar en dos semanas, un diplomado de lo que es la gerencia del liderazgo, donde le vamos a dar a cada uno de los que están aspirando a ser representantes genuinos de estas comunidades, la formación necesaria, la orientación nacional e internacional y todo el apoyo para que surjan los mejores candidatos de nuestro país desde el Camino Nuevo. Sí. Glenn, hemos visto una, diría yo, una posición casi general de la sociedad dominicana respecto a proyectos políticos nuevos cuando están en todo este proceso, porque lamentablemente hemos visto la iniciativa de importantes líderes políticos del país respecto al reconocimiento de una organización política que lleva un discurso bastante estimulador, un discurso a veces hasta revolucionario, que llega a conectar con el pueblo tras la necesidad que tiene esta sociedad de que surjan cambios reales. Sin embargo, una vez obtenido su reconocimiento por ante la Junta y luego de haber criticado desde oposición al partido de gobierno o a los partidos del sistema, lamentablemente terminan esquistados estos partidos y no solo enquistados, sino que de un momento a otro pierden visibilidad, se acomodan desde las posiciones que pactan y luego nadie sabe qué pasó con esos partidos políticos y la gente se siente engañada y como es un caso que no ha ocurrido una y dos veces, sino bastante casos que pudiésemos mencionar uno por uno aquí, ¿qué hace diferente a Camino Nuevo y dónde está la garantía de que esa percepción que tiene la gente por ese mal comportamiento de otros líderes políticos, organizaciones políticas, no se va a repetir con Camino Nuevo? Mira, muy fácil, nuestra persona, nosotros tenemos más de 20 años de trayectoria en este país, a pesar de mi corta edad. Tengo 43 años de edad. Parece de 30. Y parezco, ¿verdad? Me conservo. Eso es la gracia del Señor sobre nosotros. Que le queda a los talentos. 20 años de trayectoria formando en liderazgo en todas las provincias del país, de manera gratuita, 20.000 egresados. O sea, hay una trayectoria. Dos, las condiciones de hoy de la República Dominicana son favorables para que madure una propuesta de estas características. Porque en tres encuestas que realizamos el año pasado, en diferentes fechas, la última indicó que el 33% de la sociedad dominicana desea el nacimiento de una nueva opción política y de nuevos liderazgos. Yo creo que eso es un componente importante que no existían anteriormente condiciones de este tipo. Cuatro, el trabajo que hemos hecho ha sido portentoso, no nuestro, porque hay una expresión que dice que el éxito no es el espectáculo de un solo individuo. Aquí hay una plataforma de más de 2.000 líderes que trabaja en todo el territorio nacional, que están haciendo encuestas, cuáles son las problemáticas sociales que hay en cada una de las comunidades. Y lo más importante, que en abril de este año vamos a presentar candidatos propios. O sea, no tenemos en nuestra planificación ir a hacer pactos. Hay un pacto y un acuerdo que con el pueblo dominicano. Hay un pacto y un acuerdo, y obvio, abiertos a que nos apoyen a nosotros, que esperamos ser el proyecto Camino Nuevo, el fenómeno electoral que la República Dominicana está esperando. Ya hemos visitado en seis ocasiones todo el país. Hemos levantado una serie de propuestas, proyectos, programas. Hemos hecho real y efectivamente nuestras ideas, las hemos puesto al Estado para que las pueda poner en funcionamiento. Y nos sentimos hoy con la energía, la motivación y la fe puesta en el país y en Dios de que nosotros seremos la alternativa necesaria que el país está buscando. O sea que nunca estuvieron dadas las mejores condiciones para nuestro país que este momento que es histórico y que es algo que está sucediendo en la región. Hay tiempo suficiente, faltan 14 meses para un proceso que será el proceso de referencia, que son las elecciones municipales de la República Dominicana. Donde nosotros repetimos, en abril vamos a estar presentando en el Palacio de los Deportes, te doy ese dato, la plataforma completa de nuestros cuatro mil y pico de candidatos con un acto de 10 mil personas para mostrarle al país un trabajo serio que estamos realizando y que no vamos a hacer una decepción para la República Dominicana. ¿Cómo hemos visto? ¿Cómo sale a relucir el famoso tema de los costos de las candidaturas? En un país donde una diputación de equidad de marcación ya tiene un precio fijado de cuánto le puede costar a una persona obtener la victoria, cuál es el costo de una candidatura. Y en función a eso conversamos con Glennie Morrison cómo ha ponderado Camino Nuevo este tema, dada la realidad que estamos ante un país donde lamentablemente en muchas ocasiones el dinero se impone por encima, en la mayoría de los casos, de las capacidades de cualquier líder que está aspirando a una posición política. Mira, cuando me haces la pregunta y me permitiste con los comerciales pensar, recordé que los grandes procesos que han inspirado a la humanidad no se basaron en esos liderazgos, o sea, ninguno de esos líderes, las hermanas Mirabal, que dejaron una impronta impresionante en nuestra historia, cité tres casos de República Dominicana, nuestro hermoso país, no se basó en un pulmón financiero para abrazar una causa que inspirara a un país. ¿Qué busca la gente? ¿Cuáles son los liderazgos que hoy la gente persigue? Porque el proceso de la Marcha Verde y todo lo que aconteció en la Plaza de la Bandera fue un proceso de empoderamiento ciudadano detrás de una causa, mayor transparencia y el tema al respeto a la Constitución. Entonces, esos acontecimientos, y si nos vamos al plano político, electoral, para que la gente no crea, bueno, ese joven está como soñando ahí. Sí, sí, nosotros soñamos con los pies en la tierra, porque los sueños son para hacerlos realidad. Si fuese así, hoy tuviéramos un presidente que se llamara tristemente el Penco. No hubo más recursos económicos en esa campaña que ningún otro en la historia electoral de la República Dominicana. Y perdió el PLD porque traicionó a la República Dominicana, porque ha sido la historia de los gobiernos más corruptos, la del PLD. ¿Qué pasa hoy en día con el PRM? Que no ha sido capaz de convertir esa victoria en un proceso de proyectos, de programas, de transformación. Han sido incapaces, por eso es un cambio en reversa. Lamentablemente un presidente de la República, que le reconocemos buenas intenciones, una bonita familia, pero lamentablemente no tiene equipo. No ha podido ser capaz de inspirar y gerenciar un proceso para parir en dos años y medio respuesta a los problemas del país. Lo que sí ha aumentado la deuda de la República Dominicana. En más de 24 mil millones de dólares. Una cosa alarmante. Lo que en los últimos 16 años se generó como deuda, este gobierno cuando cumpla su tercer año por el ritmo que lleva, lo habrá superado. Entonces es una barbaridad lo que hemos estado viendo, la falta de respuesta en el área educativa, en el tema agrícola, con el alto costo de la vida, sin empleo, el tema de la inseguridad ciudadana. Ese escenario le permite a un proyecto con planes, a un proyecto basado en una estrategia, a un proyecto que le dé la cara a la gente, madurar para poder conectar con el corazón del pueblo de la República Dominicana. Para eso, ¿qué haremos nosotros? Saldremos a estar en contacto con la sociedad. Visitaremos de nuevo, no solamente mi persona, toda la plataforma, cada rincón de la República Dominicana. Primero a identificar los líderes genuinos, esos líderes que los partidos políticos no les permiten que vayan en sus boletas, sino que históricamente este sistema de partidos políticos, porque nos ha pasado a todos, los políticos nos han usado. Y después me comentan todos los líderes que hemos estado en contacto en todo el país y cualquier ciudadano, que el político después no le coge la llamada, miren ahora los mismos perremeístas, le están pidiendo currículum y que tengan maestría, pero para buscar los votos no le pidieron nada de eso. Pero tampoco lo han formado para poderle crear las competencias dentro de lo que es la gestión del talento humano y que puedan ser servidores públicos porque se fajaron. O sea, los talentos de la República Dominicana están ahí y nosotros lo hemos encontrado. Por eso, este partido, el Camino Nuevo, nuestra persona y el equipo, le va a dar la oportunidad de que usted se desarrolle. Ya becamos el año pasado 600 jóvenes de todo el país en la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Y tú tienes que sentir ese agradecimiento de parte de la gente todos los días cuando te expresaba, muchísimas gracias, mire, ustedes todavía no son partidos y ya están haciendo por nosotros. Te digo algo, de muchos de los partidos del sistema, la gente no pedía las becas y ahí se encontraban con sus pseudo líderes o líderes de barro tomando los mejores speakers del mundo en materia de comunicación política que fue en la UAS, pero ellos no fueron invitados. El modelo monárquico de la República Dominicana hay que detenerlo. Esto no es un tema de herencias, es un tema de talento y de oportunidades. En síntesis, hace falta dinero, siempre va a hacer falta dinero, pero el dinero no es la condición que va a ser posible, la victoria que vamos a obtener. Nosotros vamos a llevar candidatos en todos los órdenes de lo que es la elección de la República Dominicana y ganaremos miles de plazas en este país y de personas jóvenes, no tan jóvenes, líderes reales que van a entregarse a una causa y van a enamorar al pueblo dominicano. Morrison, ¿y qué se puede hacer ante una realidad, e insisto, cuando hablamos del tema económico y poniendo un caso puntual, Santiago de los Caballeros, el diputado más votado, Gutiérrez, vinculado al narcotráfico y hoy preso en los Estados Unidos, pero estamos hablando del diputado más votado, que no compró en la Junta... ¿Y de qué partido es ese que usted dice? Del Partido Revolucionario Moderno. ¿Del gobierno, del cambio? Sí, del Partido del Cambio, del Partido del Gobierno. Bueno, al parecer. Ok. Entonces, frente a esa realidad, cuando Camino Nuevo presenta un importante candidato, un líder comunitario, en cualquier provincia o distrito municipal del país, y frente a esa candidatura aparezca un pequeño Gutiérrez, con un bojote de cuarto, producto del narcotráfico, hay una realidad que aunque quisiéramos taparnos los ojos, va a chocar a ese candidato. No, pero mira, no es tan difícil explicar porque el contraste de ese, que yo no tengo el honor de conocer, pero si tengo los datos, es José Horacio, del Distrito Nacional, no es diputado. Bueno. ¿Y cuántos millones gastó? Yo entiendo. Según los datos que yo tengo, hizo un trabajo serio que nosotros como juventud, inclusive felicitamos desde esta plataforma. Dígase que lo que nosotros no podemos perder en la esperanza. Eso sí, lo que tenemos que hacer es buscar excelentes candidatos, excelentes perfiles. ¿Cómo lo haremos? Saliendo a escuchar a la gente y poniendo esta plataforma en los próximos 60 días, desde que tengamos la aprobación de la Junta Central Electoral, porque para esto, este partido tiene que estar reconocido para cumplir con la ley. Ciertamente. No hay otra manera de hacer lo que no sea sobre la plataforma de un partido que logre su reconocimiento como sabemos que lo vamos a lograr. Una vez que ese hecho histórico acontezca en los próximos 60 días, nosotros vamos a poner al servicio del país esta plataforma. Con muchísimo cuidado y tiros filtros, haciendo la debida diligencia de que cualquier persona que se acerque, debemos nosotros de investigar el origen de sus fondos y demás. Además, apoyamos de la Junta Central Electoral esa reforma de la ley que quiere hacer a los fines de ponerle topes a las inversiones, las recaudaciones en temas de política. Que es lo que da espacio a lo que usted dice y que tristemente el partido del cambio en reversa, que no tiene nada de moderno, ni tampoco esos valores lo han puesto. Esta es la hora, que yo sepa y usted también, no ha todavía eliminado de esa curul a esa persona. O sea, el partido revolucionario moderno tiene todavía como diputado a una persona que está en Estados Unidos, como muy bien usted señala, y muchas otras que hay que seguir hurgando que tiene un problema grave con el tema del narcotráfico, lavado de activos y demás. Ese no va a ser nuestro caso, ni porque ya la sociedad no lo permite. La sociedad está empoderada con el tema de la transparencia y la honestidad. El indignamiento público hablaba de las grandes cifras, cada vez a uno es difícil pronunciarla por cuando hablamos de 24 mil millones de dólares en dos años de gobierno, pero hemos visto que recientemente el presidente dice que a la oposición le quedan pocos temas que tocar o pocos temas de que hablar. Yéndonos al tema del endeudamiento público, sabemos que las políticas de endeudamiento se dan en cualquier país del mundo. Ahora bien, ¿dónde está la crítica de estos constantes préstamos dada las circunstancias que todos los países siempre incurren en préstamos internacionales para poder darle continuidad o poder desarrollar proyectos sociales? Mira, ese partido, el Partido Revolucionario Moderno, en las campañas anteriores generó una serie de expectativas y promesas que no ha podido cumplir. Una de ellas era la crítica permanente al proceso de deterioro y al gran endeudamiento del PLD en el gobierno. Y hoy en día ellos le dan clase de eso. Reconocemos, porque soy economista inclusive, que hubo un escenario bastante complicado del tema de los efectos del COVID, todo lo que tiene que ver con la guerra de Rusia e Ucrania y esa combinación generó una gran dificultad económica. Muchos podrán decir de este gobierno del tema del crecimiento económico. Pero eso fue lo que el PLD nos dio como receta por 20 años. El crecimiento, la gente está cansada de esas cifras frías. Ese crecimiento económico no se ha convertido en estos dos años y medio en un proceso de distribución o de capacidad humana efectiva de la gente. Ha aumentado la pobreza, ha aumentado el hambre. Dice el Banco Mundial, oye este dato, el Banco Mundial, que en la República Dominicana que antes se podían tener tres comidas, los dominicanos están saltando una de esas comidas. En el día de hoy salió una información que desde ayer está rodando de que se terminaron los pasaportes para tú poder hacer la renovación. Y cuando tú haces un análisis ponderado y buscas las estadísticas, nos encontramos con lo siguiente. Usted ha escuchado como en los pueblos se dice que la vuelta es por México. La vuelta es que irse en viaje, llegar a México y entrar por la frontera poniendo en riesgo la vida, tú sabes cuántas solicitudes de pasaportes se han hecho en el último trimestre desde noviembre, diciembre y enero. Cien mil, o sea, se agotaron los insumos para renovar el pasaporte porque cien mil dominicanos han deseado que le den un pasaporte para irse. Y algunas pruebas médicas que se requieren en esos países por donde la vuelta, diez mil personas fueron a ponerse esa vacuna. Imagínense, ese es un dato para nosotros escandalizar. Alarmante. Al joven dominicano que anda en el deseo de irse porque este gobierno y el sistema de partidos no le da la oportunidad, yo te digo, no te arriesgues, acompáñanos, vamos a construir este partido para que tú tengas una sociedad distinta, para que dentro de nuestra propuesta está la cooperativa del emprendedor, podamos financiar lo que hemos planificado desde hace un año, cien mil emprendedores por año en la República Dominicana. Mira qué coincidencia o diocidencia que son cien mil los que han tratado de renovar el pasaporte o sacar pasaporte nuevo y en nuestra propuesta hace más de un año hablamos de cien mil jóvenes y no tan jóvenes que podamos financiarle, capacitarle y orientarle y acompañarlo para que puedan emprender. Es el modelo en el que creemos, no el aumento de la tarjetita supérate que crea una sociedad parasitaria que frisa a los pobres de la República Dominicana. Creemos en darle competencias, acompañarlo y que esos cónsules y embajadores para que se vea que es un proyecto completo analizado 360 holísticamente, puedan encontrar mercados que esos cónsules y embajadores hagan estudio de mercado en esos nichos y podamos aumentar la exportación de la República Dominicana. En ese es el modelo que nosotros creemos, hermano. Morrison, fideicomiso público. Hemos visto que ha sido desde el año pasado el gran tema en el Congreso, aparte de los constantes préstamos y que surge a raíz del tema de Punta Catalina que se pensaba poner en manos de terceros para su administración y dada la gran ola de críticas de parte de partidos de oposición y de la sociedad civil, lo que se planteó fue fortalecer una ley, introducir una ley de fideicomiso público para que pueda avalar esto, pero ahora surge la preocupación de diferentes sectores que se prestará para poner en manos de terceros bienes del Estado para que lo administre. ¿Qué opinión le merece el tema de fideicomiso público? precisamente los fideicomisos que tienen un periodo de tiempo en el que se puede generar esa relación de alianza público-privada que es lo que procura, no permite que al final la propiedad sea del sector privado porque tiene una fecha límite de 10, 15 años. Si yo creo en la participación del sector privado en el desarrollo de la República Dominicana como lo ha hecho porque en Punta Cana nosotros no tenemos un Frank Raineri que tuvo la visión se arriesgó emprendió y el doctor Balaguer le creó las condiciones para generar el incentivo y duró años con una visión que es una foto del futuro don Frank Rainier es un ejemplo cuántos empleos genera en el sector turístico de la República Dominicana el grupo Punta Cana es un modelo de éxito yo creo que sí que evidentemente si hay una presencia del Estado que debe de ser parte de ese ecosistema de alianza público-privada que bueno que es sobre la base de la ley porque el año pasado yo denunciaba y me preocupaba que todos estos intentos de fideicomiso no tenían una base legal creo que es algo positivo que se deba de ir a discutir en el órgano que corresponde que es la Cámara de Diputados el Congreso Nacional el Senado de la República simplemente le aportaría que hagan vistas públicas para que los distintos sectores de la sociedad dominicana no solamente los partidos políticos sino las cámaras de comercio hagan vistas públicas las asociaciones de iglesia hagan vistas públicas junto con el Estado dominicano para siempre poner el oído en el corazón del pueblo y que nos demos un proyecto de fideicomiso que permita la alianza público-privada en el marco de la ley protegiendo los bienes públicos y que bueno que el concepto no permite darle propiedad a nadie pero si yo creo en un modelo de capitalismo solidario donde el rol del Estado sea de liderazgo porque históricamente este país se ha desarrollado con el sacrificio del emprendimiento del empresario dominicano ¿a qué le atribuye entonces que diferentes sectores políticos y sociales quieran vender al fideicomiso público como el gran cuco y como la punta de lanza para atacar el gobierno? por una parte el gobierno el gobierno ha sido capaz de comunicar por una parte el gobierno que el año pasado inició proyectos de fideicomiso y de alianza público-privada sin el marco legal eso ponía en riesgo la institucionalidad del país y en riesgo la transparencia que ha sido un puntal que el presidente de la república ha querido llevar en este gobierno por otra parte lamentablemente el analfabetismo funcional de algunos políticos y el oportunismo en nuestro caso de manera equidistante entendemos que bueno educar a la sociedad dominicana en estos temas cuidar por eso invitamos de nuevo lo dejamos claro en este programa a que se realicen vistas públicas que no se lleve la ley a la velocidad de la luz para que nadie entienda que no fue escuchado yo creo que eso es el ejercicio de una escucha ciudadana que hay que dar ejemplo en la república dominicana escuchar a todos los sectores el sector social el sector empresarial y mejorar las condiciones de la gente que aquí hay deuda acumulada enorme respecto al tema de qué del empleo de la seguridad ciudadana y sobre todo el alto costo de la vida que se ha perdido el poder adquisitivo da vergüenza que nuestro país esté en los últimos lugares del mundo en lo que es un salario digno para la gente si esas condiciones no se dan es muy cuesta arriba estar haciéndole negocios a terceros y en esta parte final de controlando la mañana vamos a abordar un tema muy importante en Lenin como es el tema de la justicia esto a propósito de la variación de medida de coerción interpuesta por el juez Amaury Martínez al ex procurador de la Jan Alain Rodríguez quien luego de permanecer más de 18 meses en prisión preventiva se le varió la medida y ahora se le da prisión domiciliaria ¿cómo ve Morrison el tema de la justicia las decisiones de los jueces el ministerio público la insistencia del gobierno dominicano de hablar de esa famosa justicia independiente que a veces vemos que tal independencia no existe o que es una independencia media ¿cuál es la visión particular de Morrison? Mira, el proceso de fortalecimiento de la justicia toma su tiempo yo creo que como soy tan crítico del gobierno y de las acciones desacertadas del presidente de la república actualmente debo de reconocer que fue una acción positiva el designar a doña Miriam a Jenny Berenice y al magistrado Camacho porque ha mostrado valentía valor principios de honestidad y compromiso con el fortalecimiento pero dicen por ahí una golondrina no hace verano hace falta seguir fortaleciendo darle los recursos al sector justicia yo entiendo que lo que usted hacía referencia que pasó en la madrugada de hoy era lo que el procedimiento jurídico normaba era lo correcto y hay que decir que es una variación de una medida de prisión domiciliaria con grilletes o sea sigue siendo un preso para que estemos claros no obstante lo que hay que acelerar el proceso darle el seguimiento porque una de las denuncias que hizo la magistrada Jenny Berenice es que esta persona puede seguir tratando de obstruir la justicia inclusive ella denunció que esa persona y su equipo trató de acallar la voz de uno de los testigos ofreciéndole un millón de pesos para eso y eso es un acto que lamentablemente es deshonroso para la sociedad dominicana lo que si pone de manifiesto que hay que tener mucho cuidado y esto que estamos viendo hoy un hombre que acumuló tanto poder tienen que verlo muchos de los funcionarios de este gobierno que no necesariamente están haciendo las cosas correctas que se cuiden que trate de ejercer la transparencia en eso el presidente hay que reconocerlo que no hay de parte de él un interés de hacer negocios familiares y demás eso es un punto positivo que nos resta como sociedad seguir madurando el proceso de fortalecimiento de la justicia seguir teniendo unos jueces de carrera tratarles de integrar aspectos vitales como los valores y que esos jueces sepan que cada decisión que toman no solamente en este caso porque vi ayer aunque soy implacable con el tema de lo incorrecto que un joven se robó un celular 20 años y 500 pesos aunque hay un componente del titular que dice que fue un robo agravado con violencia entonces pudo ser que esa persona asesinara a esa ciudadana o ciudadano lo que sí quiero decir entonces que la ley tiene que ser dura para los demás hay demasiada gente suelta que parecería no sé con el tema de dos expresidentes reuniéndose hablando de un pacto del PRM y el PLD ahorita es parte de un pacto que la gente sospecha como voz populi en la calle que se está llegando a algún tipo de acuerdo si eso es así muy lamentable y nuestra generación tiene el compromiso de enfrentar eso con valor con gallardía con responsabilidad pero la respuesta es política por eso acabamos de hacer un partido político por eso ya tenemos todo depositado en la junta central electoral y por eso vamos a presentarle esta opción distinta al nivel presidencial a los niveles congresuales y municipales a la República Dominicana para inspirar un país que nos dé un voto de confianza para poder ofrecerle un camino nuevo y un destino cierto a esta patria Glenin el trabajo que ha estado realizando Camino Nuevo bajo ninguna circunstancia pasa por desapercibido gracias hermano y sabemos que ante esa realidad suponemos que algún acercamiento han intentado hacer líderes políticos importantes de partidos tradicionales de la República Dominicana ¿se ha dado algún acercamiento? ¿ha recibido Morrison alguna llamada del partido de gobierno o de partidos de oposición tradicionales dígase PLD fuerza del pueblo para unir esfuerzos e ir juntos en las elecciones del 2024? gracias a Dios no para serte sincero nosotros como muy bien tú has dicho hemos recorrido todo el territorio nacional en seis ocasiones hemos hecho seis eventos nacionales un acto de juramentación con más de dos mil líderes de todo el país qué bueno que no nos estén llamando si es para escuchar las ideas las propuestas con muchísimo gusto y yo creo que hay un escenario en ese sentido lo primero que vamos a solicitar en nuestra integración en el SES para poder en ese consejo económico social llevar donde están todas las fuerzas políticas los proyectos entrar en los debates en las mesas técnicas pero no tenemos ningún interés ni intención de recibir esas llamadas parece que ellos saben a quién llaman pero están abiertos un pacto y haciendo un paréntesis nosotros como partido estamos abiertos a que nos apoyen y si ese pacto se basa en respaldarnos que parecería como algo ilusorio estamos haciendo el trabajo para salir a final de año marcando en encuesta con un gran posicionamiento que en las elecciones municipales saquemos un gran número de candidatos que ganen alcaldes y regidores hay mucha gente con talento que está en el proyecto y muchas otras que se van a integrar o sea creemos en la concertación pero no vamos a adherirnos como una especie de apéndice a los partidos del sistema que ya nos decepcionaron a todos pero Morin supérese vamos a darle suave esa posición no es muy radical no una posición de principios de valores sin intención de satanizar los acuerdos políticos y los pactos las alianzas que es una figura que le ofrece la propia ley de régimen electoral si al final de la jornada ese pacto supone hacerse a partir de los numeritos y hay X partido que pueda tener en materia porcentual algunos numeritos por arriba de camino nuevo entonces camino nuevo estaría cerrado a apoyar ese partido que sepa el país que vamos a llevar candidaturas independientes que no vamos a hacer alianzas porque usted mismo decía en un momento de este programa que ha sido eso una decepción para el país y si usted que es mi amigo lo decía yo debo de hacerle caso llevaremos candidatos independientes y esta plataforma política será una opción electoral sin sumarnos ni adherirnos al sistema en las próximas elecciones yo le añadí a Morrison cuando hice ese comentario verdad para poder a quien sintonizó ahora controlando la mañana y para ponerlo en contexto que se daban esos pactos con quienes prometían miñas y castillas al pueblo dominicano y luego se desaparecían en un pacto donde camino nuevo puede ir como aliado si no se desaparece y da la cara y desde el gobierno aliado trabaja para la gente por el desarrollo del país yo entiendo que no estaría mal nosotros entendemos que todas las condiciones están dadas para ganar las próximas elecciones hay que hacer un trabajo faltan 13, 14 meses y nosotros queremos construir credibilidad encontrar los candidatos que sean nuestros representantes genuinos asesorarlos orientarlos y capacitarlos y en ese orden de ideas tenemos inclusive el lanzamiento de un diplomado y de nuestra escuela de formación política que es posible que tu máster tenga la imagen para que veamos que daremos una capacitación en la gerencia del liderazgo para que esos miles de líderes y candidatos puedan formarse diplomado en gerencia del liderazgo como ser un líder y desarrollar todo su potencial al máximo ahí le daremos los instrumentos con asesores nacionales e internacionales para que miles de dominicanos y dominicanas jóvenes adultos sean candidatos de esta plataforma que irá independiente en las próximas elecciones así es bueno esta ha sido la participación de Grenny Morrison presidente del partido El Camino Nuevo siempre un placer Morrison gracias hermano recordarte que este espacio gracias está siempre con las puertas abiertas para Camino Nuevo y quisiéramos ya para finalizar que puedas dedicarle un minuto frente a las cámaras para enviar un mensaje a ese público que nos ve bueno decirle al país que estamos aquí a nuestra edad de 43 años de edad hijo de dos maestros de escuelas públicas inspirando una nación y el año pasado hicimos un gran trabajo pudimos aportarle a la República Dominicana una obra de 400 páginas repensando el Estado Dominicano para ofrecer una visión distinta de la sociedad dominicana capacitamos en liderazgo a más de 20 mil ciudadanos y hoy en día ya hemos depositado en la Junta Central Electoral le agradeceré sinceramente que abra sus puertas y su corazón para poder recibir en la República Dominicana esta brisa de esperanza y esta renovación del liderazgo de la República Dominicana que se hace posible hoy gracias de corazón y gracias a ti hermano por no mandarme facturas cada vez que vengo a este programa Morrison para finalizar nos escribe Edgar Pujol uno de nuestros televidentes que apoya Camino 9 solo y solo si Morrison es fanático de las estrellas orientales a propósito de un juego que hay otro como uno es una representación del país mi corazón se esparce y se divide en cada uno de los equipos pero tristemente para él y gracias para mí soy escogidista hermano este ha sido su espacio controlando la mañana agradecido de contar con su sintonía nos vemos mañana a la misma hora y desde el mismo canal Sumundo TV bye bye Sumundo TV